Equilibrista, no la conoces, hasta que te encuentras cara a cara con ella. Me ha rondado varias veces, me ha revolcado y retorcido de dolor. Ha penetrado en cada célula de mis tejidos, me ha dejado sin voz por el llanto. Ha gritado todos los porqués sin respuestas, entra sin golpear, la ladrona de negro. He renacido, he vuelto a nacer en cada visita macabra, y como el ave fénix, me levanté varias veces entre las cenizas. Caminé como equilibrista entre precipicios, los momentos de rebeldía tratan de desviar el pie y caer al abismo. Pongo un pie adelante y levanto el otro con sigilo, quedo con un pie en el aire, siento su carcajada, me tambaleo para todos lados. Pude ver debajo los ángeles de Alcantarilla de Alberti, la ladrona vestida de negro. Un aire nauseabundo invadió el espacio. Estaba doblada para caer justo en la mitad del precipicio. Sin embargo, sentí el calor de una mano que logró erguirme. Todo mi cuerpo estaba revolucionado de fuerzas extrañas. Me dieron aliento para seguir el camino con una nostalgia anómala de resignación. Un ángel perdido en la niebla. ¿Será que estamos preparados para el dolor del nunca más? No ver y sentir jamás rostros y risas queridas. Mis pasos estaban firmes. Caminaba sin titubeos. Debía seguir existiendo a pesar de todo. Del otro lado me esperaba la vida. Ya se divisaban los campos verdes. El aire perfumado me oxigenaba el alma. Relaciéndome. Aspiré profundamente. La vida pudo más. No te attachmentes. Allí, preparamos los campos. Por eso nosotras dejamos. No teuszaste. Perdón.